Y chirimito, oe, oe Mira tú que listoso, así es, así Hay que subir para arriba y bajarlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez Y vamos, y once, doce, trece, trece, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y nueve, veinte, 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 veinte Veinticuatro, 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 veintisiete, veintiocho, veintinueve, cuarenta, veintiuno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres Un fuerte aplauso y nos vamos todos para la carretilla en el campo de fútbol Un fuerte aplauso para la carretilla Un fuerte aplauso para la carretilla